Cómo solucionar el problema con el sonido en Pinterest Si por algún motivo tú estás dentro de Pinterest viendo algún video y no tiene sonido o no tiene audio, lo que puedes hacer es lo siguiente Lo primero que haremos será reiniciar nuestro teléfono Simplemente apágalo, déjalo un minuto y vuélvelo a prender En dado caso de que el problema persista lo que haremos será entrar en las configuraciones de nuestro teléfono Después entramos en aplicaciones y notificaciones Entramos en Pinterest Y después aquí tenemos que hacer dos cosas La primera será presionar en forzar detención Te va a preguntar si estás seguro, presionas en aceptar Y después entramos en almacenamiento y caché Lo que haremos aquí será borrar la memoria caché de la aplicación Esperas que se ponga en cero y listo Te sales y lo vuelves a intentar En dado caso de que esto no solucione este problema Lo que haremos será desinstalar la aplicación Y una vez que se desinstale Entramos en la Play Store Vamos a buscar Pinterest Y la vamos a volver a descargar Esto funciona debido a que cuando tú desinstalas una aplicación Y la vuelves a descargar De manera automática se descarga la versión más reciente de esta aplicación Y bien, esto es lo que puedes hacer para solucionar el problema Cuando tú miras un video y no tiene audio o sonido Y bien, esto sería todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda Déjala abajo en los comentarios Adiós Adiós Adiós